Abre la luz al día en la sombra de un rincón Deja sonar la brisa del canto del ruiseñor Los versos de aquel poeta entonando una canción La TEA se concentraba esperando su nación En la rata del puerto se arregló una motil Hoy los dos de miedo se mezclaron con la luz Poeta que empresta el paso dirigiéndose hacia el sur Los cielos que no seguían con su fe Poeta que quiere ver Campanas doblan Entra con sus antorchas resplandeciendo Y cada noche recordar Un suspiro sin miedo o de cosas mal En la sombra de un rincón 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 Aquella guerra encendida cambiaba su situación La muerte en la carta y la luz nos cobraba libertad El quinto mandó su ruido, ganó su equidad Toda vida entera dejaba un régimen No conocía que el mundo venga a buscar su falta La muerte en la carta y la luz nos cobraba Propagaré la libertad De mi razón, que sea la canción Propagaré la libertad De mi razón, que sea la canción Propagaré la libertad De mi razón, que sea la canción Propagaré la libertad De mi razón, que sea la canción Propagaré la libertad De mi razón, que sea la canción De mi razón, que sea la canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.